Buen día alumnos y bienvenidos a la segunda parte de la primera práctica del TADER de LibreOffice Writer Procesador de Textos. Esta práctica tiene como objetivo interactuar con los diferentes estilos y la barra de estilos y formatos en un texto. Para el desarrollo de esta práctica necesitamos un nuevo archivo de prueba, el mismo que ha sido cargado en la sección descargas de este curso. Vamos a identificarlo por su nombre, el mismo es práctica 1-parte 2. Una vez que hayan abierto el archivo van a darse cuenta que este tiene un texto un poco más extenso, de 5 hojas, en donde se ve representada la primera parte de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. A continuación vamos a construir un estilo de párrafo propio para que luego pueda ser propagado a lo largo del documento. Para construir un estilo de párrafo lo primero que vamos a hacer es identificar un párrafo objetivo en la primera hoja, modificarlo y luego guardar estas modificaciones como un estilo propio de manera que luego podamos irlo aplicando a lo largo del documento. El párrafo que yo voy a seleccionar como objetivo está en la práctica 1, después de la línea que dice decidimos construir. Una vez seleccionado el párrafo voy a aplicarle las características de estilo deseadas hasta que quede como yo quiera para guardarlo. Primero voy a modificar el tipo de letra, el tamaño, la alineación del texto, el color y el interlineado que significa el espacio entre cada línea. Para ejemplificar de mejor manera voy a seleccionar dos espacios entre línea de tal forma que ustedes puedan notar este cambio, esta modificación en los estilos que vamos a generar más adelante. Una vez que tengamos el párrafo listo lo que tenemos que hacer es guardarlo en la barra de estilos y formatos bajo la categoría de cuerpo de texto de manera que luego quede registrado para trabajar en el futuro. Para ello vamos a abrir la barra lateral, seleccionamos la categoría de estilos y formatos y del listado que se presenta a continuación vamos a seleccionar la opción cuerpo de texto. Esto nos permitirá crear nuestro nuevo estilo bajo los estilos de cuerpo de texto. Seleccionamos el párrafo objetivo y presionamos sobre el botón estilo nuevo a partir de selección. Como ustedes se pueden fijar en esta lista desplegable existen varias opciones. La que vamos a seleccionar es estilo nuevo a partir de selección. En la ventana que se muestra a continuación vamos a ubicar el nombre del estilo. Le voy a llamar cuerpo-texto taller writer. Y voy a presionar el botón aceptar. Como ustedes pueden ver el nuevo párrafo o el nuevo estilo de párrafo cuerpo de texto taller writer se ha ubicado dentro de la lista de la barra de estilos y formatos. Si es que el estilo no se ha ubicado debajo del cuerpo de texto se puede arrastrar de tal manera que quede dentro de la categoría que hemos seleccionado. Una vez que tenemos creado nuestro estilo de párrafo lo que procede es aplicarlo sobre otros párrafos del texto. Para ello voy a identificar un párrafo o lo voy a hacer sobre el artículo 1 principios fundamentales de la primera hoja. Y lo puedo hacer seleccionando el párrafo objetivo y luego dando doble clic sobre el nombre del estilo el que quiero aplicar. Como ustedes se pueden dar cuenta las modificaciones que yo había guardado como mi estilo propio se convirtieron en el estilo de texto del párrafo que seleccioné. Existe otra manera de trabajar de una forma más fluida. Esto nos permite aplicar el estilo rápidamente a varios párrafos desde el texto. Para ello podemos activar el modo de relleno de formato que es el icono del tarro de pintura que está en la parte superior derecha de la barra de estilos y formatos. Para ello primero seleccionamos el nombre del estilo, damos clic en el botón de relleno de formato y nos damos cuenta que nuestro cursor ha cambiado de la forma regular a un tarro de pintura, a un tarro de tinta. Lo que nos permite luego que a medida que yo vaya seleccionando párrafos dentro del texto ellos vayan adquiriendo el estilo que hemos definido en el modo de relleno. No se olviden que para desactivar el modo de relleno basta con presionar nuevamente el icono del modo de relleno de formato. Se pueden dar cuenta que cuando el modo de relleno se desactiva el cursor vuelve a su estado normal. Con esto finalizamos la parte 2 de la primera práctica.